La reforma previsional es otra de las tantas políticas que el macrismo viene impulsando, medidas antipopulares que solamente atentan contra el bolsillo de los trabajadores, las trabajadoras, de los jubilados, digamos, afectando a las clases más vulnerables, como este gobierno viene haciendo desde el mismo día de que asumió. Lo que pasó el jueves fue muy importante, fue una demostración de una combinación de factores que es lo que tiene que intentar desarrollarse, creo, de acá en adelante, que es la combinación de la movilización popular en la calle, en unidad, teniendo en claro que el enemigo del pueblo es el macrismo, es este gobierno, y tenemos que estar todos juntos y juntas para derrotarlos y para frenarlo, para frenar y para en realidad impedir que se sigan desarrollando estas medidas antipopulares. Bueno, es importante estar porque mostrar lo que el pueblo piensa sobre lo que se pretende legislar en el Congreso es fundamental y aquí ha habido una inmensa mayoría de las organizaciones del pueblo que le han dicho no a esta reforma previsional por lo que significa en prejuicio a los jubilados, de los sectores más humildes de la población. Por lo tanto, bueno, esperemos que haya algún tipo de reflexión hacia adentro para algunos que no votan convencidos de esto, sino que votan bajo la extorsión de que sus provincias terminarían quebradas, y realmente nos parece que eso debilita la democracia, es decir, cuando alguien vota una ley lo tiene que hacer por convencimiento de que esa ley es beneficiosa y no para salvar algo propio en prejuicio de una gran mayoría de la población. Bueno, yo estoy en la plaza primero porque soy jubilada, y segundo porque no estoy de acuerdo con todas las medidas que está tomando este gobierno. Bueno, estoy en contra de él, no lo voté, ya sabía más o menos a qué se venía todo esto, porque los gobiernos biliberales en nuestro país no han tenido ningún apoyo para el pueblo. Bueno, nosotros consideramos que es todo un paquete de ajustes que va en línea con una política económica que es muy perjudicial para la inmensa mayoría y concentra los beneficios en un sector muy minoritario. Por lo tanto, ese rechazo que nosotros expresamos en las calles debe tener una continuidad independientemente de que se aprueben o no estas leyes. Nuestra lucha es contra una política de gobierno que no es democrática, y este es el aspecto que nosotros señalamos. La democracia no es solamente que un gobierno concentre el voto en una elección y después hace lo que le mandan las grandes corporaciones o el fondo monetario. Debe estar siempre con un oído en el pueblo, debe estar dando participación al pueblo, esa es la verdadera democracia. Y en la medida que no se cambie el rumbo económico, la inmensa mayoría del pueblo va a terminar muy perjudicada porque ya sabemos en qué terminan los proyectos neoliberales. Lo cierto es que este panorama de movilización popular tan masiva y de tantos sectores demuestra que acá no hay ninguna hegemonía, porque en realidad para imponer sus medidas políticas y sus planes políticos de ajuste tienen que usar las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo. Entonces creo que esa es la lectura que hay que hacer y fortalecer la movilización popular porque es el único camino para echar a Macri que es lo que hay que hacer. Todo este pueblo que está en la calle pide y grita fuerte un nuevo a la reforma previsional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!